Inés, se científica Inés, cuéntanos qué necesitamos. Un camping a su fuego, un globo de agua, esto que nos lo va a decir la mamá de Nuria. Un matrazón en el medio. Gracias. Un asa y un recipiente. El recipiente que contiene... Agua, contiene agua y el... El matrazón en el medio. ¿Cómo? El matrazón en el medio. El matrazón en el medio. El matrazón en el medio, contiene un poco de agua porque si no se caería. Vale, ¿y entonces ahora qué vamos a hacer? Lo vamos a poner encima de aquí y ya veis lo que pasa. ¿Qué creéis que va a pasar? Pues que os va a pasar. ¿Qué creéis que va a pasar? Que se hinchará el globo. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque el globo, mirad cómo está, ¿eh? Está deshinchao, deshinchao. ¿Por qué creéis que se va a hinchar el globo? ¿Alguien os lo ha chivado? ¿Alguien os lo ha chivado? No. No. Es que... Necesitamos unos minutos. ¿Alguien os lo ha chivado? ¿Alguien os lo ha chivado? Mira, mira. No voy a hacer que se pongan un animalista, casi. ¡Eh! ¿Se está vacuando? Se está viendo mal. ¿Alguien y la madre? ¡Shh! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh!